Everybody don't know how we are, famit I'm gonna pass in the whole thing up, famit Anything you need, don't say me, have it Yeah, yeah, yeah Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real El amor se sintió tan real Yo no te abro en toda la jubilidad Yo no es libre de toda la maldad Que no pasen por la necesidad No, 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 no Y si te llamas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí, va de mí El amor se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Enfils en ganho Enfils en ganho Enfils en ganho Cuando se viu no amar Mami no, me miró, me miró Uh, 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 uh Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, 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 oh, oh Me levantaré siempre las vidas hasta la otra vida Calibre el cajón, no me quito la vida Cuando tú me necesites llamar Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí, para ti Cuando tú me necesites llamar Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí, para ti Cuando los amores Se siente tan real Cuando me miro Se siente tan real Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se siente tan real Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Cuando los amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!